Música Buenas tardes Somos del comando de la policía nacional y venimos a hacer una operación porque es una sospecha de alguien pues verás que ahí me alcanza a ver bien por ahí bueno, hábrame mejor y ya le explico de que está tal procedimiento Ya voy a abrir pues Buenas tardes Buenas tardes caballero es que llamaron a la central que al parecer entró un ladrón y se le ha robado a un perro ruso muy costoso ¿Y ustedes son los expertos en eso o qué? ¿Usted es el niño de esta casa? Necesitamos a alguien más grande para que nos podamos entender bien Vamos a empezar a ver el mejor y respete caballero No, respete, como el que más grande y yo el dueño de la casa Oye, tú un caso, no, 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 yo mi primero En la red me los he hecho lo sucedido No, nosotros traemos un perrito de Rusia y el perrito mantiene aquí en la casa y se nos desapareció Oiga, es un noticiero, qué pana Ustedes que nosotros somos lo que estamos Este operativo ya me está dando como rabo Pero pana, hágale, ustedes son los que saben y están en su casa Comando, vamos a trabajar de una vez pues, operativos que le tocan a él Oiga, este perro lo alimentan bien o yo como que come mejor que yo Comando Pero, llégueme, llégueme, llégueme ¿Qué pasó? ¿Encontró algo allá? Lo que encontró Tomeme un fotón bien sabroso y bien bélico A la de serio que estamos en el operativo ¿Usted por qué no ha entendido eso? Al parecer no ha habido ningún ladrón No hemos podido determinar nada ¿Usted qué está midiendo ahí? El primero positivo para el muñeco de los Minions No, no respete No, tranquilo, ya vamos a solucionar esto Usted, usted haga el problema Ya vamos por el lado Vamos a dividir Por eso, mani, para el experto La verdad, yo lo voy a que trabaje Y a ver qué hace ¿Qué hace? Esto es un operativo Que no encontramos nada En esta casa Porque yo la veo nerviosa Esto es como que es un panda Vamos allá arriba Busque allá Yo busco acá y que no nos vamos Oye, ese Minions Como que es peligroso ¿Vio? Esto como que si es un panda Veo, chiquitico Oigo, ¿te imaginas? Haciendo operativo Con esta agucha ¡Alto ahí en el hombre! Este mancina tiene clara Primero Este es el fabricante de princesa Dígale que lo pones a la barriga Que le haga unos cuadritos ahí Bien chéveres Usted también tiene que decirle Que le ponga un poquito de pantorrilla Que esté un patinceco Ah, entonces dígale Que le quite un cuarto de labio Y usted también Bueno, bueno, muchachos En estos resultados ¿Qué pasó? Ya tenemos esto descifrado Ya le vamos a resolver el caso Y verá que el hombre Me puede quitar Todo este poco de grasa Y todo Digámosle Hay unos ratitos Para que quede así Como modelo de revista Pero esto Ponerme ya los trajes De bicicleta Y todo el evento Vamos a decir Doctor Que pena la molestia Ahí aprovechando Que usted es el cirujano De todos los artistas Y todo eso Manicanuel Y todo eso ¿Será que usted me le puede Valorar la barriga A mi primero? Estoy bien Pone a trabajar Y estoy en mi casa Descansando Háganos la gestión Que necesitamos Que me pienso Como usted dijo Que estábamos en nuestra casa Pues aprovechamos ahí Que usted nos haga el favorcito Una rayadita Ahí nomás a ver Cuánto me vale la operación Me lo tocó Bueno, bien El problema aquí Hay dos cosas En esta cirugía Nos vamos a demorar Por lo menos dos días ¿Por qué? Porque hay un poquito De grasa Entonces Vamos a hacer todo el diseño Vamos a definir Talleros pectorales Todos los músculos Del abdomen Se nos suelte la barriga Estaba cansado De deshonrar la respiración Aquí lo complementamos Con un lago de colon Doctor ¿Entonces que poliales mida O qué? Bueno Doctor Y venga Le digo Aquí entreno ¿Cuánto me puede contar Una cirugía aquí? Ya que estamos en confianza Que me he parecido Del tanco ¿No? Para los amigos Yo cobro en dólares Por ahí 4.000 o 5.000 dólares 3.000 dólares Bueno Según la reforma tributaria Y el aumento Que le hicieron al mínimo Y todo el evento El dólar está 3.400 Yo me daría más o menos 14 años En 14 años Le pagaría eso ¿Con la hora? Yo le colaboro Pues si toca Bueno Comando Vamos saliendo Pues Bueno Mi primer Y a toda esta Del perro ¿Qué pasa con ese perro? No muchachos Bueno Ya que estamos en confianza Les voy a decir la verdad Que me va mucho a empezar Velo volteando Por toda la casa Yo cogí ese perro Y lo escondí Porque ese perro Se me orina en toda la casa Y mi mujer Lo llamó a ustedes Y yo no podía inovar Hacerme como el que no sabía nada Yo tengo el perro guardado En una pieza O sea que usted armó Toda esta payasada Nosotros aquí Quemándonos el cacumen Con toda la experiencia Que tenemos Armando operativo Para darnos cuenta Que esto era una balsa A la cara ¿Usted cree que nosotros Andamos jugando? No Venga el favor Venga para acá Venga el que para usted Gracias Todo pequeñito Y quiere el nivel A la cara Yo lo opero gratis A mí déjeme con mi barriga Así Igual yo ya me calé Yo no necesito andar Para un día Para duro Me arrepiento Los engañados Ya no he escuchado Todavía Termino Haciendo un chiche La próxima ¿Qué? Para la casa De Jairo Mano ¿Qué? Lo traigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?